¿Qué es la prevalencia de síntomas bocares ante el uso prolongado de barbijo en médicos? De 25 a 55 años de edad que trabajan en consultorio en contexto de pandemia por COVID-19 en la ciudad de Córdoba en un periodo de julio-agosto de 2020. Este tema se nos ocurrió con mi compañera debido a la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos por pandemia de COVID-19, en la cual el gobierno activa un protocolo de bioseguridad que dice que debíamos utilizar barbijo obligatoriamente. Por lo tanto nos preguntamos si al hacer uso él mismo iba a desarrollar algún síntoma bocal. Hacemos una búsqueda de antecedentes científicos y en uno de esos antecedentes encontramos el de Golding y Shiman, que habla sobre la degradación de la señal del habla a causa del barbijo, ya que éste atenúa las frecuencias altas y disminuye los decibeles, entre 3 y 4 decibeles para barbijo simple y hasta 12 decibeles para barbijo N95, llevando así a desarrollar alteraciones vocales, ocasionando síntomas vocales. Cuando pensamos en quién tomar la muestra se nos ocurrieron los médicos, ya que ellos estaban más expuestos al contagio del virus y por lo tanto debían cumplir con mayor rigorsidad este uso de barbijo. Los síntomas vocales que hablamos en nuestro trabajo final son sacados de la escala de disconfort del tracto vocal, ya que con esta escala tomamos la muestra. Los síntomas vocales evaluados a través de la escala de disconfort del tracto vocal fueron ardor, opresión, sequedad, dolor, picazón, inflamación, irritación y nudo en la garganta. Fueron puntuados del 0 al 6 según su frecuencia e intensidad de aparición. Como resultados obtuvimos que un 97% de los médicos encuestados tuvo la presencia de al menos un síntoma vocal. El síntoma sequedad fue el que más se presentó en los médicos con un porcentaje del 87,2%. Decidió el síntoma irritación con un 76,9%. No se encontró una relación proporcionalmente directa entre la prevalencia de los síntomas vocales y la cantidad de horas semanales que trabajaban los médicos. Aunque sí podemos decir que los síntomas vocales se mostraron con mayor prevalencia en los médicos que trabajaban 49 horas semanales o más. Para los síntomas más prevalentes que fueron sequedad e irritación es preciso aclarar que en ambos casos el 56,4% fueron de intensidad leve.